Cartas Estoy loco, vida mía, lo mismo que tú por mí Andalucía en mi tierra, yo soy del sur Yo soy del sur, Andalucía en mi tierra Soy del sur, soy andaluz, me gustan los cuantos viernes Y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul, de aquí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores, aquí nacieron mis padres Y nacieron mis adores Yo soy así, y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son esas, yo las quiero ver Me gusta dormir a si esta, yo soy del sur Yo soy del sur, me gusta dormir a si esta, el gran paso y el buen vino Los caballos bien tomados Y la sala del casino Y la sala del casino Y la sala del casino, me gusta el canto descendido Y yo el baile del cuerpo entero Y la guitarra bien temprana Y los oliva de nuevo Yo soy así, y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son esas, yo las quiero ver Me gusta el loto, lo serio Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan los toros serios Y los toleros con arte Los buenos banderilleros Y las pulitas garrantes Y las pulitas garrantes Me gusta ver la ventrilla Y beber con los amigos Y las mujeres bonitas Y la ciudad de buen trigo Yo soy así, y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son esas, yo las quiero ver Te gusta la romería Yo soy del sur Yo soy del sur Te gusta la romería En mitad de mi pueblo La vigenes bajo palio Y los cristos nazareno Y los cristos nazareno Los jardines con el ario La casa blanca y con fea Los miradores con arco Y la ventana con rea Yo soy así, y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son esas, yo las quiero ver Que mis costumbres son esas, yo las quiero ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!